Hola que tal gente de youtube, hoy voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo pues el método para craftear un Totti o incluso se puede hacer este método para sacar a un Dybala, un Yassisi, un Riberi más barato, no se si Dybala te vale de repente hacer los 180k si haces esto te puede llegar a salir por 90k, 100k un Riberi lo mismo, por 400k, la mitad de precio es con estas mejoras que salieron el día de hoy, cualquier mejora de cualquier liga sirve en este caso salieron de todas las ligas, salieron las premium y las básicas vamos a utilizar las dos, este es el método que yo encontré y que me parece pues que es el que está más o menos funcionando, funciona bien pero otros años, hace dos años funcionaba mejor todavía porque daban las mejoras, eran mejores, vaya la redundancia pero en este año funciona bastante bien, yo lo voy a hacer con Premier me voy a enfocar en Premier porque es donde hay más tops que me interesen está Arnold, Van Dijk, De Bruyne y Bruno Fernández por ahí también voy a hacer alguna Bundes que también hay jugadores interesantes, está Neuer, Davies Kimmich y Lewandowski falta ver también el Totti 12 y el Sub-23 de qué liga sale, yo creo que va a ser Messi y yo Félix así que por ahí también puede interesar hacer Liga Santander pero aparte la Premier tiene muchos jugadores caminantes interesantes por ejemplo ahorita está Pogbaif Mané, el 88, Salah son buenas cartas entonces, ¿qué consiste esta mejora? yo recomiendo la primera mejora empezar por Mejora Premium años pasados empezamos de aquí para acá pero este año es un poco diferente porque la mejora normal está un poquillo enerfeada, la Premium está bastante top la Premium que nos da, nos da un pack con 12 jugadores, 3 especiales nada más entonces vamos a esta mejora nos pide 11 jugadores brillantes yo todavía no puedo hacer el sobre, los voy a hacer estas mejoras hasta el día jueves que sale todo el equipo porque tengo 120 sobres almacenados y si lo hago el sobre, no voy a poder abrirlo de todas maneras no me va a aparecer en la lista ya que ya saben que solo aparecen 30 sobres entonces, es un pack de oro especiales usen medidas bajas, los que tengan en el club compren a descarte, no piden mucha química vean, o sea, pide 45 de química se hace bastante fácil la química entonces, aquí rellenan y lo envían, les va a dar un sobre de 12 jugadores, 3 únicos que hacen con ese sobre ok, los jugadores que les interese quedarse no sé si de repente sale un mané, un firmín o lo que sea se lo queda, pero siempre les van a quedar los 9 jugadores no brillantes entonces, ¿qué hacen con los no brillantes? los van y los meten aquí a la mejora premium normal y van a meter aquí los 9 no brillantes esta pide jugadores no brillantes simplemente van a meter aquí los 9 no brillantes y van a comprar solamente 2 jugadores no brillantes más los van a meter para rellenar y envían ¿qué van a hacer? una vez ya hayan hecho eso les va a dar un sobre de 3 jugadores un especial lo abren pues si les toca algo se lo guardan si no, ese jugador especial lo van a hacer para hacer esta van a comprar 10 jugadores especiales y van a repetir ese proceso así, infinitamente 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 y pues les van a ir haciendo cartas muy buenas la verdad salen cartas muy top que yo este año me estoy pensando un poco más cómo hacer el crafteo porque este es el método que todos están recomendando en twitter y así y que la mayoría de gente va a hacer pero yo en lo personal estoy viendo otro método que tal vez no está tan mal y puede dar también buenos beneficios que es descartando la mejora normal porque me parece que es muy malita realmente solamente usando esta comprando siempre los 11 jugadores brillantes porque realmente haciendo ese ciclo lo único que le hacemos es ahorrarnos un jugador especial o sea, nos ahorramos 900 monedas que realmente a la larga no es tanto o sea, estamos pagando tal vez incluso más entonces yo lo que mejor veo es voy a hacer puras de estas así comparándolos todos y con los jugadores no brillantes ¿qué voy a hacer? voy a hacer el SBC de ligas de la Premier League lo tenemos aquí que nos da un sobre Ultimate gente entonces voy a hacer el sobre uff no me equivoqué me metí la mejora aquí voy a hacer yo en lo personal que voy a hacer voy a hacer esto voy a hacer la el SBC este de la Premier League voy a ir haciendo todos los equipos me van a hacer uno brillante de todos los equipos así que voy a poder hacer prácticamente todos exceptuando seguramente el Sheffield o el West Brown que seguramente tiene muchas platas pero por eso ya los compro ya no sería tanto y sacaría bastantes sobres incluso sobres mejores de los que son los de la mejora normal así que esto es lo que voy a hacer yo pero este no es el método de crafteo que recomiendo para la gente que quiera abaratar SBC ¿por qué? porque este es un método más lento o sea, aquí tenemos que hacer muchas de estas por ejemplo unas 50 de tirón o sea, las 50 y abrirlas todas y ir metiendo las cosas aquí pero yo creo que si vas a craftear a un jugador hazlo con el método clásico con el que todos hacen esta parte es un poco más lenta porque el pack ultimate vamos a tardar en sacarlo vamos a tardar yo creo que dos, tres días en sacarlo y si bien nos va igual los que quieren los que tienen tiempo y quieren hacerlo lento y sacar el mejor beneficio yo recomiendo hacer esto mejoras premium a saco o sea comprar los jugadores siempre los brillantes y tal y pues esto Premier League y pues bueno gente es lo que yo recomiendo así que hasta aquí está el video de hoy déjense un like comenten y suscribanse para estar extrañando más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!